La tienda de ropa Goodwill Tienda de ropa Goodwill Tienda de ropa Goodwill Hay zapatos aquí Tienda de ropa de Goodwill Tienda de ropa Me venden ropas Tienda de ropas Tienda de ropa de segunda Tienda de ropa de segunda Se llama Goodwill Tienda de ropa de segunda De Goodwill Bastante ropa Tienda de ropa de segunda Tienda de ropa de segunda Vean cosas. Tienda de ropa. Bastantes cosas aquí. De todo venden. Todo bien, gracias a Dios. Y ya que es para el frío. Están buenas, pero el frío se está yendo. Esta ya que cuesta 19, 20 dólares. Dios te bendiga, Dios te guarde bendiciones en este nuevo día. Dios te bendiga y Dios te guarde desde aquí, desde la venta de ropa de Woodwil. Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz día, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, amén. Bendiciones, amén.